No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante El mundo es muy grande Algo es muy grande Y eso no se valía Y eso no se valía Que oportunidades todavía hay bastantes Y eso no se valía No quisiste hacer bien las cosas Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante El mundo es muy grande No te creas tan importante Irme una sacudida y puro pa' delante No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante El mundo es muy grande No te creas tan importante 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 No te creas tan importante